Hola, hola, buenos días amigos y amigas. Mañana yo me levanté temprano porque voy a preparar un té para el sistema neurológico. Mañana y aquí ya ando en la cocina. Lo que vamos a necesitar es cuatro tazas de agua de esta medida. Miren, es como una medida normal de la que estamos para tomar café. Vamos a ocupar ginger. Miren, aquí está el ginger, una cabeza de ajo, una cebolla y este poquito de romero. Ok, lo vamos a poner a hervir todo, pero por aquí tengo las cuatro tazas de agua ya en la lumbre. Le vamos a quitar la piel. Esta manera. Todo, todo, vamos a pelar la cebolla y vamos a pelar los ajos. Lo vamos a poner en el agua. Todos los ingredientes. Y lo vamos a dejar hervir con dos. Una vez que todavía le sale humo, pero ya está, miren, ya está más frío que caliente. Lo vamos a poner en la licuadora y vamos a vaciarlo en un frasco o en un contenedor, en algo que ustedes tengan, pero que sea de vidrio. No va a caber todo. Pienso, pienso, pienso. Queda un poquito, miren, acá. Este lo voy a poner en la taza porque es el que vamos a tomar, ¿sí? Entonces, por aquí tengo mi taza. Pueden ponerle el limón que ustedes quieran, un limón entero, la mitad de un limón. Miren qué color, agarra otro color. ¿Por qué? Porque el limón es antioxidante. Ya sabemos eso, por eso agarra ese color. Entonces, aquí lo que hacemos ahora es ponerle una cucharada de miel. Yo voy a usar de esta. Miren, aquí está. Ponemos agua caliente. Y ya está listo. ¿Quiere agua caliente o alguien? No. Entonces, aquí está el tecito. Prepárenselo cuando puedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!